hola amigas les saluda su amiga Mickey Roo vamos a realizar una puntilla más hoy vamos a realizar estos pavorreales esta puntilla de pavorreales vamos a hacerla en esta ocasión vamos a utilizar dos colores el blanco como base y un color matizado al gusto de cómo lo quieran realizar ustedes vamos a comenzar nuestra muestra en nuestro encaje aquí fije ya mi hilo al encaje y subí con tres cadenas vamos a realizar tres cadenas más en total van a ser seis cadenas y vamos a realizar un macizo tres cadenas otro macizo así vamos a realizar seis macizos aquí llevamos uno dos tres vamos a realizar tres tres más tres cadenas macizo tres cadenas macizo tres cadenas y uno dos tres cuatro cinco seis macizos aquí ya tenemos nuestros seis macizos realizamos tres cadenas más y este mismo espacio donde está nuestro último macizo vamos a volver a utilizar ese mismo espacio y realizamos un macizo más un macizo más y nos va a quedar así de aquí vamos a subir con diez cadenas aquí están nuestras diez cadenas marcamos con nuestra uña la cadena número diez y realizamos ocho cadenas más tres cuatro cinco seis cuatro cinco seis siete ocho me regreso a la cadena diez y cierro mi circulito me va a quedar así subo con tres cadenas doy vuelta y dentro de este circulito que hicimos vamos a hacer diez macizos van a ser nueve y con las tres cadenas formamos el grupo de diez macizos que necesitamos aqui ya tenemos listo los cinco cinco seis seis cinco cinco y cinco cinco seis cinco veintitados aquí ya tenemos listos nuestros 10 macizos nos queda así esta va a ser la cabecita del pavo real bueno vamos a realizar 14 macizos en lo que son estas cadenas un saludo bueno aquí ya tenemos nuestros 14 macizos y nos queda así de esta forma este va a ser el cuello y la cabeza de nuestro pavo real bueno llegando aquí vamos a realizar otro macizo realizamos 3 cadenas y en este mismo espacio donde acabamos de hacer nuestro macizo anterior vamos a volver a realizar otro macizo más subimos con 15 cadenas aquí están mis 15 cadenas voy a dar vuelta por la parte de atrás voy a meter en este macizo este que vemos aquí donde está donde formamos el primer triangulito ahí voy a meter y voy a fijar con medio punto realizó mis 3 cadenas fijo en el siguiente macizo este va a ser el primer macizo volvemos a voltear y es el primer macizo que vamos a realizar en lo que es nuestras 15 cadenas vamos a realizar ahí 22 macizos en total en total y y y y Gracias. Gracias. Nuestros 22 macizos nos va a quedar así, vamos a hacer nuestro macizo al encaje y nuestra primer base nos va a quedar de esta manera, contando con este macizo que ya realizamos vamos a realizar 12 macizos más en lo que es nuestro encaje con sus 3 cadenas. Hemos realizado nuestros 12 macizos, así nos quedan, vamos nuevamente a realizar 3 cadenas y aquí donde realizamos el macizo número 12 vamos a volver a hacer nuevamente otro macizo para comenzar nuestro, nuestra segunda este, nuestro segundo pavorre, vamos a decirlo. Entonces de aquí vamos a subir nuevamente con 10 cadenas, marcamos la cadena número 10 y realizamos 8 cadenas más, nos regresamos a la 10, cadena 10, cerramos con medio punto, aquí está, vamos a subir con 3 cadenas y ya saben en este circulito vamos a realizar 9 macizos más y las 3 cadenas son 10 macizos que necesitamos. Aquí tenemos nuestros 10 macizos realizamos nuestras 14 cadenas más en estas, perdón 14 macizos en estas 10 cadenas. Bienvenidos hermosamente con 10 cadenas, Entonces, zonas las 3 cadenas las 4 cadenas. Y ya está en esta, para la pieza más en esta, para la pieza, la pieza y la pieza, la pieza, la pieza. Y ya está en esta cadena y la pieza de 21 correa de 2 cadenas, se dando la pieza. Y ya está en la pieza y las 4 caden珠las está al vamos a 있어서 mejorajo del cinco correa de 2 círgenes, y en esteongas y la pieza de lasguidas altes y también bien. muy bien. terminados nuestros 14 macizos terminamos con nuestra segunda cabecita que va a ser del segundo pavo real así nos va a quedar realizamos nuestro encaje perdón nuestro macizo en el encaje 3 cadenas y volvemos a realizar otro macizo en ese mismo espacio donde hicimos el anterior así nos queda volvemos a realizar nuestras 15 cadenas volteamos nuestra labor y vuelvo a meter en este segundo macizo aquí donde tenemos este triangulito este macizo aquí vamos a meter con medio punto 3 cadenas medio punto en el siguiente macizo ahí fijamos y volvemos a realizar nuestros 22 macizos en estos 15 en estas 15 cadenas volvemos a realizar los mismos pasos que realizamos en el primer motivo hemos terminado la primer base con el hilo blanco y así se nos queda así nos queda aquí van a ser los dos motivos de los pavo reales para nuestro para nuestra muestra vamos a comenzar ahora con el siguiente hilo un hilo matizado les recomiendo para estos bueno para realizar estos pavo reales como es muestra yo tomé este este bolita de estambre no es de hilo cristal es matizado lo voy a realizar con este no es el mismo que le que tengo aquí en esta muestra es un poquito diferente pero es matizado bueno vamos a comenzar volvió y nuevamente a fijar mi hilo aquí en el principio donde comenzamos y vamos a realizar medios puntos son tres medios puntos en cada cuadro y aquí llevamos así está aquí está bueno vamos a comenzar a trabajar donde se encuentran estos macizos vamos a subir con un medio punto dos medios puntos y aquí llevamos uno dos y en el tercer macizo aquí ya subí hasta el tercer macizo si pueden ver uno dos tres aquí está bueno pues aquí vamos a realizar diez cadenas marco nuevamente mi cadena número 10 y realizó ocho cadenas más aquí están 8 me regreso a la cadena 10 y con medio punto todo fijo fijo aquí está en este circulito vamos a realizar 12 macizos subimos primero con tres cadenas doy vuelta y realizó once macizos más dentro de este círculo y Gracias. Aquí están mis 12 macizos, realizo 3 cadenitas y fijo en esta parte de aquí afuera donde comienzan nuestras 10 cadenas ahí fijo y de aquí en adelante vamos a rellenar nuestras 10 cadenas con medios puntos, vamos a rellenarlas. Bien, llegamos hasta abajo y aquí realizamos lo que van a hacer. Voy a hacer la primer plumita del pavo real, así me va a quedar de esta forma. Bueno, vuelvo nuevamente a realizar un medio punto en el siguiente espacio aquí, otro medio punto, llevo 1, 2, 3 macizos al tercer macizo nuevamente, vuelvo a realizar mis 10 cadenas para realizar la segunda pluma. Marco la cadena número 10 y realizo 8 cadenas más. Me regreso a la cadena número 10, fijo con medio punto, subo con 3 cadenas, doy vuelta y realizo mis 11 macizos más para que tenga yo mi grupo de 12 macizos. Gracias. 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 Bueno, aquí están mis 12 macizos. Así me queda, vuelvo a realizar 3 cadenas y fijo aquí en la parte de afuera, así como ven, tomo así mi motivo y cierro con medio punto y así me queda cerrado. y vuelvo a rellenar con medio punto nuestras 10 cadenas, aquí ya no contamos los medios puntos, simplemente vamos a rellenarlos. Bien, llegué hasta abajo y aquí está mi segunda plumita, así se van viendo. vuelvo, vuelvo nuevamente a realizar mis 3 medios puntos, 1, 2, 3 y nuevamente vuelvo a realizar 10 cadenas y 8 cadenas para el círculo que realizamos. cerramos nuevamente nuestras 12 cadenas, perdón, nuestros 12 macizos, cerramos con 3 cadenas y medio punto y volvemos a llenar nuestras 10 cadenas con nuestros medios puntos. De estos motivos vamos a realizar 7, seguimos con el tercero nuevamente y así realizamos nuestras 7 plumas, vamos a decir que va a llevar nuestro pavo real. Estuvimos con 10 cadenas, marco y igualmente con 8 cadenas. Bueno, se terminaron de realizar los 7 motivos, aquí los tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Terminé de realizar mis medios puntos, llegué a este punto y de aquí realicé medios puntos, tomé 1, 2, 3, al cuarto macizo, terminé mis medios puntos, así como lo ven aquí. De aquí vamos a comenzar, nuevamente damos vuelta y vamos a comenzar con nuestro primer motivo, que es este. Bueno, vamos a comenzar a trabajar en el segundo espacio, este es 1 y 2. vamos, aquí comenzamos nuestros macizos, dejo una cadena, en el siguiente espacio, otro macizo, otra cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena. Este es el macizo número 5, vamos a realizar 4 cadenas, 2, 3, 4 y me regreso con medio punto, aquí donde realicé, ahí empecé a realizar la primer cadenita y hago un pico. nuevo, nuevamente me sigo con mis macizos, cadena, macizo, cadena. macizo, cadena, macizo, cadena y este es el macizo número 5 del lado izquierdo y así me va a quedar este motivo. van a hacer 5 macizos del lado derecho con su cadena. Realizo mis 4 cadenas medio punto para que se me realice este piquito y vuelvo a realizar mis 5 cadenas, perdón, mis 5 macizos y su cadena. así termino este motivo, me sigo con el siguiente que es este. nuevamente cuento un espacio, dos espacios, en el segundo espacio comienzo nuevamente con mi macizo y mi cadena. macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, me falta uno más, macizo número 5, 4 cadenas, me regreso a la primer cadena y realizo medio punto, ahí esta mi pico, nuevamente macizo, cadena, cadena. y así queda el segundo motivo. así voy a ir trabajando mis 7 motivos, los voy a ir uniendo así como lo vengo haciendo. seguimos nuevamente con el siguiente motivo. primer espacio, segundo espacio y ahí que comienzo. terminé de realizar todos los motivos con la última vuelta en el primer motivo que es el primer pavo real y terminé en esta misma esquina donde comencé. aquí terminando, me realicé mi medio punto y corté el hilo. aquí terminé lo que es el primer pavo real. vamos a comenzar con el segundo, vamos a comenzar en este, en esta parte de aquí. una vez más vamos a nuevamente a fijar nuestro hilo en esta parte de aquí, aquí. aquí vamos a comenzar en cada motivo se va a ir cortando el hilo porque vamos a ir terminando donde comenzamos. bueno aquí vamos a seguir realizando, más bien vamos a realizar nuestros medios puntos hasta llegar a esta parte de aquí. es un poco laboriosa este, esta puntilla, pero al final se ve muy bonita. esta la pueden utilizar para manteles, para hacer, para realizar las orillas de los manteles, se ve muy bonita esta, esta puntilla. bueno llegamos aquí y volvemos a subir, 1, 2, 3 medios puntos, ahí está y volvemos a realizar 10 cadenas. marcamos 8 cadenas más, regresamos a la cadena número 10, medio punto, subimos con 3 cadenas, damos vuelta y realizamos nuestros 12 macizos dentro. del círculo, y volvemos a realizar todos los pasos que realizamos en nuestro primer motivo. motivo dos cuatro seis ocho nueve 12 tres cadenas y medio punto en esta parte de aquí ahí está y volvemos a bajar con medios puntos hasta rellenar nuestras diez cadenas como dije seguimos realizando más bien siguiendo todos los pasos anteriores para realizar nuestro segundo pavo real termino de realizarlo y regreso con ustedes bueno hemos terminado nuestro segundo pavo real que es este un comentario más antes de terminar bueno más bien cuando estemos en el de regreso cuando comenzamos terminamos aquí y realizamos la última vuelta en el último motivo que es este vamos a unir con el motivo del pavo real derecho aquí con medio punto donde hacemos según en los dos piquitos ahí unimos con medio punto y terminamos cerrando y terminamos hasta acá aquí cortamos nuestro hilo de este pavo real bueno ahora vamos a realizar lo que es el pico y lo que es su cresta de nuestro pavo real aquí ya lo realice vamos a realizarlo en este motivo vamos a comenzar con nuestro hilo amarillo para nuestro pico vamos a comenzar en lo que es aquí vamos a meter en nuestro primer espacio de aquí este vamos a fijar nuestro hilo ahí está subimos con dos cadenas lazamos aquí mismo en este espacio hacemos medio macizo y después medio punto en el siguiente macizo realizó una cadena para amarrar cortamos cortamos y cortamos aquí lo que yo realizo para que no esté es una leve quemadita ya no se nota mucho aquí realice el pico ahora vamos a realizar la cresta vamos a realizarlo con hilo yo tomé este tono este rojo cortamos vamos a meter vamos a meter de donde realizamos el medio punto contamos uno y dos espacios y vamos a comenzar aquí nuevamente fijamos nuestro hilo realizamos tres cadenas uno dos tres aquí mismo aquí mismo donde que este fijamos aquí mismo donde que este fijamos vamos a meter medio punto nuevamente uno dos tres en el siguiente espacio medio punto nuevamente uno dos tenemos tres cadenas y ahí mismo medio punto aquí le realizamos su cresta y vamos a unir contamos uno dos tres en el cuarto motivo vamos a unir en esta parte de aquí con medio medio punto y ahí ya queda unida la cabeza aquí cortamos aquí cortamos bueno así yo le hago si ustedes lo pueden esconder escóndalo y yo así lo realizo bueno aquí terminamos lo que es más bien lo que fueron nuestros pavo reales o lo que son nuestros pavo reales bueno aquí quedaron terminados nuestros dos motivos de pavo reales espero les haya gustado y para mi amiguita remedios garcía pérez aquí están los pavo reales amiga que me habías pedido y pues hasta ahora los subo espero que te hayan gustado los lleves a cabo y mis amigas si les gustó regálame un me gusta y nos vemos en el siguiente tutorial gracias por su atención